Barraca Rural del Este, representantes exclusivos en Maldonado de insumos a energía solar. Agua segura todo el año para el campo o la playa. Disponemos de bombas a energía solar para extracción de agua en cualquier punto del departamento y de diferentes caudales, según sus necesidades. Ejemplos, desde 500 a 100.000 litros por día. Oferta, kit de bombeo para 700 litros por hora, precio 1950 dólares. Consulte los detalles de su sistema a su medida. Barraca Rural del Este, 50 años de tradición.